A continuación, los canales de televisión agrupados en Anatel transmitirán conjuntamente la propaganda electoral correspondiente a la próxima elección parlamentaria. Como estamos a pocos días de las elecciones, con la mucha atención, haga una buena decisión. Aquí está la franja política. ¿Por qué nos atraen tanto las franjas políticas? A diario terminamos hablando pestes de los políticos en general, pero cuando toca una elección, nos quedamos enganchados mirando su espacio diario y gratuito de propaganda. A ver, espera, que no me refiero a esta propaganda. En este recorrido nos vamos a concentrar exclusivamente en la propaganda para elecciones parlamentarias en Chile. La presidencial y otras especiales las trataremos en el próximo episodio. Es verdad que hay registros históricos que muestran que ya se emitía propaganda en los años anteriores al golpe de estado, en estos primeros años de la televisión, pero la verdad, esta historia inicia con el regreso a la democracia en 1989. Esta primera franja fue especial y diferente a las que se realizarán en años siguientes en varios sentidos. Para empezar, se emitía en cuatro horarios distintos. Matinea a las 15 horas, bermuda a las 17, vespertino a las 19 y noche a las 23. Perdón, esto no es un circo, pero ya pillan esta cosa. Por eso, la franja se terminaba topando con la emisión semanal de Sábados Gigantes y dos veces en el mismo programa. Desde 1993 empezó a emitirse en el horario que ya acostumbramos hasta hoy, al mediodía y antes de las noticias, intercalando un día con la propaganda presidencial. Los canales de televisión han transmitido esta propaganda electoral, según las normas acordadas por el Consejo Nacional de Televisión. En 1997 y 2001 solo se tuvieron elecciones parlamentarias, así que diariamente podrían encontrar sus cosas por todo un mes. Pero no solo lo que conversamos fue diferente en la elección del 89. Aquí, prácticamente todos los partidos tuvieron tiempos muy parecidos, muy similares para sus espacios. Desde el 93 en adelante, el tiempo para cada partido se asignó en función de su votación en la elección anterior. Así, los partidos de la centro-izquierda y la derecha se repartían la mayor parte de los minutos, mientras los demás se quedaban con tiempos minúsculos... Y los independientes terminaban con segundos. Ahora, reconozcámoslos, hay momentos en las franjas a lo largo de estos años que han sido toda una lata. Soy demócrata cristiano porque creo que lo más importante en la vida es respetar por y los pactos con más tiempo es que les ha encantado abusar de esos minutos que les sobran, sin olvidar a los candidatos que proveen más de lo que les corresponde a su rol como diputados o senadores. Es mejor personas capaces que saben cómo derrotar la cesantía y la delincuencia, que desean borrar las divisiones que por tantos años han separado a los chilenos. Y otros que ahora los ves y el peso del tiempo y la historia reciente les da otra dimensión. Jovino Novo, la fuerza de la verdad. Es un honor encabezar como candidato presidencial un equipo como este. Es realmente un equipo de lujo. Pero la estabilidad política es como el aire. Cuando la tenemos no nos damos cuenta de su importancia. Pero cuando nos falta aprendemos a valorarla. La posición constructiva de renovación nacional ha sido fundamental para alcanzar la estabilidad, para completar una transición ejemplar y para proyectar en democracia lo mejor del gobierno anterior. Pero al final el motivo por el que te quedas pegado mirando las franjas es por las sorpresas que te pueden dar los partidos que menos esperas o aquellos momentos visualmente memorables que pueden terminar preparando incluso el partido político que menos te representa. Ahora vamos a recorrer y comparar las franjas de los partidos políticos grandes en una comparativa más visual y periodística que otra cosa. No, porque aquí no se trata de decir es que las franjas de mi partido siempre han sido las buenas, las de mi sector son las mejores y los de la otra vereda, los del sector que no me representan son las malas. Este análisis estará lo más alejado posible de cualquier simpatía política que se pueda tener alguno de todos estos partidos. Y empezaremos intensos con la unión demócrata independiente. Y su historia que arranca con el rap de Jaime Guzmán. La UDI en un principio quería mostrarse como la nueva generación con una imagen que ya se quería alejar lo más posible de la dictadura. Y con un jingle que estaba muy bien, que es Claudia Muñoz. Aunque claro, esto de grafitis random que aunque se entienden no tienen nada de coherencia ni se conectan entre sí. Los rostros de los candidatos que algunos daban un poco de mal rollo. Y luego Jaime Guzmán, presentado como la mascota del partido. ¿De verdad? Ven a votar conmigo. Tú eres la nueva generación. Que mañana es tuyo y mío. En democracia y libertad. Pues al final los resultados de la UDI en esa primera elección terminaron como terminaron. Y aunque Guzmán fue electo por el binominal, sabemos qué pasó después. ¿Votamos en contra de esta reforma constitucional? Ven a votar conmigo. Tenemos mucho que mejorar. Cuando a la UDI le dan la oportunidad de hacer las cosas, las hace bien y cumple. Yo he tratado siempre de legislar junto a la gente. Porque me ha dado la oportunidad de servir a mucha gente. Especialmente a los más necesitados. Para 1993 la UDI ya empezó a darle con lo del combate contra la delincuencia. Aunque en esta ocasión prácticamente rogaman por qué votarás por ellos. El 11 de diciembre. Denle una oportunidad a los que hacen bien las cosas. Vote por los candidatos de la Unión Demócrata Independiente UDI. Del 97 ya no tenemos registros. Aunque decir que en esa misma elección del 93 es la presentación por todo lo grande de cierto alcalde que no todos conocían en ese momento. Las condes sufrían el mismo problema de las restantes comunas del Gran Santiago. La inseguridad ciudadana y su secuela de víctimas inocentes. Sin embargo, para las elecciones de concejales usted nos dio la oportunidad y eligió a Joaquín Lavín. Y estos son los resultados. Fueron denuncias en los colegios, notable mejoramiento del tránsito y mayor participación ciudadana. Incluyendo el plebiscito comunal. Lavín ha sido un estupendo alcalde y ha sido el más democrático de todos los alcaldes de Chile. No estoy con su posición política. Pero me parece que ha sido un alcalde muy positivo para las condas. Y ya saben que casi gana la segunda vuelta en 2000 y que para la parlamentaria de 2001 todos apostaban que sería el siguiente presidente. La UDI es el cambio. Hemos estado juntos por un mes y nuestra cámara ha recorrido el país para escuchar la voz de la gente. Gente que no tiene voz. Gente que como usted nunca puede decir lo que piensa y solo puede sufrir en silencio. Hemos sufrido mucho señor, mucho. Hemos querido ser la voz de los que no tienen voz. No me pongo a llorar porque ni doy yo tanta misera, tanta pobreza, che. Me están diciendo que estamos bien en el país. ¿De qué forma vamos a estar bien? Explíqueme esa parte y yo me quedo callado. Y sabemos que son millones los que necesitan un cambio. Vaya cambio, eh. De la modestia del ven a votar conmigo a esta señora arrogancia de ser los salvadores del país. Usted no está solo porque estamos a su lado. Que los pobres, la gente licitada, no tiene colores políticos. Lo que necesita es que las autoridades trabajemos como verdaderos empleados, como Paquín nos decía en la campaña. Si Paquín le ha ganado, usted estaría mucho mejor hoy. Haga algo por usted mismo para que esté mejor mañana. Vote por el cambio. Por el diputado del cambio de Paquín en su distrito. Confíe en Paquín. ¿Cuántas veces dijo Joaquín Lavín? Y otra cosa. Podremos discreparle en todo a la UDI, pero mis respetos a don Mauricio Reyes. Tener tanta convicción para decir con toda fuerza lo que acaba de decir. Wow. Un planteo mesiánico que repiten en 2005, ahora con la voz de Iván Locher. Chile, un país que transcurre entre el trópico y el sur antártico. Dicen que soy una mujer valiente. Algunos dicen que soy pesada. Pero nadie puede decir que no me las he juzgado por ustedes. Soy Evelyn Matei y quiero terminar con las injusticias en la cuarta región. Todos sufren y son víctimas de las inseguridades que hoy día hay en Chile y en nuestra sexta región. Por eso es la UDI. Estamos trabajando en el terreno y con la gente. Para hacerle a todos los chilenos un asiento y reúno. ¿Y tú? ¿Estás bien? Tu respuesta es la respuesta de Chile. Jovino Novoa. La fuerza de la verdad. Es un honor encabezar como candidato presidencial un equipo como este. Es realmente un equipo de lujo. Creanme que me siento más acompañado y más respaldado que nunca en este gigantesco desafío de llegar a la presidencia de Chile. UDI, esperanza popular. Si escucharon bien, el coro gregoriano gritaba UDI, UDI, UDI. He intentado resumir lo más posible, lo más que pudieran las franjas de la UDI para hacerlas un tanto más digeribles. Porque ahora llegamos a 2009 y... A ver, un poquito de por favor. Hasta entonces, la UDI no le había vuelto a intentar esto de poner gingers. El trabajo que hicieron en ese sentido el 89 y el 93 estaba más que bien. En 2001 se limitaron a reciclar el tremendo trabajo que se hizo para Joaquín Lavín en la presidencial. Pero en 2009 tuvimos esto. Chile, un país de desafíos, se encuentra hoy ante un momento crucial. El país necesita el cambio, la esperanza, la fuerza, la energía de la UDI, el motor del cambio popular. Y vamos hacia el horizonte, un nuevo amanecer, que anuncia la llegada de ese cambio que ya viene y que llega con la UDI. Juntemos nuestras manos, que trae la esperanza, y vamos a cruzar, por mares y montañas y a duchar. El cambio que tú esperas, el cambio de la UDI, el cambio que deseas, el cambio popular, que viene con la fuerza de la gente de la UDI. ¿Qué se puede decir? ¿Qué se puede comentar sobre esto? ¿Es tan malo que al final es bueno o es tan bueno que al final es malo? Esta vez prefiero que lo decida mejor cada uno de ustedes. Vamos, que trae la esperanza, que trae la energía, y llega hasta tu hogar para avisarte que ya vienes. El cambio que tú esperas, el cambio de la UDI, el cambio que deseas, el cambio popular, que viene con la fuerza de la gente de la UDI. Y después tendríamos en 2013, este 17 de noviembre en la gran final. Te invito a que vaya a votar, para que tengamos un gran triunfo en la gran final. Me la voy a juzgar por terminar con las peleas y las discusiones sin sentido. ¡Rescatemos la unidad! Este 17 de noviembre en Santiago Oriente te necesitamos para ganar la gran final. Lorenz Goldborn, senador, J9. A votar este 17 de noviembre, para que juntos lleguemos a la gran final. Patricio Laguna, J85. No dejes de votar en esta gran final. Y no, no me pienso referir a la franja de la UDI para 2017. De hecho, este recorrido lo vamos a terminar para cada partido en 2013, a menos que sea necesario. Con alegría, armonía y amor, somos un equipo de esfuerzo y un rol. Una fuerza grande y unida, miles de almas en esta canción. ¡Arriba! Se mueve, Chile se mueve, se vive la UDI y se vive. Somos un pueblo unido y valiente, grita fuerte el sol que se adhiere. Se mueve, Chile se mueve, se vive la UDI y se vive. Somos un pueblo unido y valiente, grita fuerte el sol que se adhiere. Somos la audición de la acción. Quise llegar donde nadie ha llegado. Hoy quiero darles una muy buena noticia. El cambio por el que tanto he luchado está en todas partes. Sebastián, siempre quise que esta molera llegara hasta la moneda. Y estoy seguro que esta vez sí llegará contigo. Pasemos al otro extremo, al Partido Socialista. Que lo empezamos con mucha seriedad, el 93. Hay que partir de cómo uno puede producir un cambio. Pensando en el respeto que nosotros nos merecemos. Hay que estar muy consciente, muy tranquilo, con mucha confianza y con... Y con responsabilidad. Yo creo que es muy importante votar con responsabilidad. Y saber lo que es esta es seguridad, sentimiento y con el corazón. Porque las cosas importantes siempre involucran al consumo. Hay que votar con futuro. Así hay que votar. Somos la gente que ha soñado Chile con más ganas. Somos la fuerza que nunca se rindió. Yo voto bien. Voto con el corazón. Los socialistas, bien por Chile. El 97 compartirán espacio con el PPD. Y en 2001 vuelven a tener espacio propio. Con... A ver, ¿es de verdad? Urgente vota PS. ¿Por qué vota PS? ¿Por qué te votas por más? ¿Por qué te votas por vida? Esta es la oportunidad. ¿Por qué te vota PS? ¿Por qué te votas por más? ¿Por qué te votas por vida? Esta es la oportunidad. Un rap en una franja política. No sé si en los 90 hubiese funcionado. No, de verdad. Esto no funciona. Eres un político aburrido el resto del año y ahora te pones a rapear. Pues que todo esto no cuadra. Más en una franja donde también se dan tiempo los próceres del PS a decir sus cosas. ¿Qué lata cuando se ponen a hablar como si el tiempo fuera infinito? Mientras mayor las dificultades, más hay que ponerle lombro. Hay que derrotar la mala onda. Luego tenemos los gags. Esta franja del 2001 fue tan particular. En 2009 el PS se puso la camiseta con todo con bachelet. Que no es la candidata, que el candidato es Frey. Una franja que tiene sus momentos golpeadores ahora más que en años anteriores. Y gags, más gags, algunos dignos de normas de equivocación. ¿Tiene el corazón socialista? ¿Es usted mujer? ¿Se encuentra en la fértil? ¿Sabía usted que comparada con un hombre debe pagar el doble en su zapre? Esto es... ¡Injusto! ¡Correcto! ¡Su corazón es socialista! En 2013 pasó esto. A ver, tenemos a la UDI que le encanta recurrir a las voces de Ivan Loscher cuando estaba vivo. Cambio popular. Se mueve con un objetivo claro. Y por cierto quedó Mauricio Reyes. Uno conoce cuál es el pensamiento de estos locutores y lo respeta por eso. Joaquín Lavín. ¡Viva el cambio! Pero luego tienes al partido socialista que recurre a... Cuando votas por los socialistas, votas porque la educación sea un derecho. Sin lucro. Gratuita y de calidad en todos los niveles. Para todos los chilenos. Michelle, Chile de todos. Partido socialista. Todos contigo. Una voz que relacionas con bancos, retail, la mejor compañía de telefonía. Guiño, guiño, sarcambos, sarcambos. Y como que la cosa no cuadra. Cuando votas por los socialistas, votas por eliminar la letra chica. Eliminar las ganancias a costa de los chilenos. Eliminar las malas prácticas empresariales. Y todo tipo de abusos. Michelle, Chile de todos. Partido socialista. Todos contigo. Y por eso elegí como tema de mi presentación los software libres que hay en internet. Porque así todo el mundo podrá disfrutar de la tecnología. A mí me gustaría que esta sociedad fuera igual. Y que todos, absolutamente todos, tuviéramos las mismas oportunidades. Buena, vota que creí socialista. De más que sí, pues. Porque todos tenemos algo de socialista. Vota por una sociedad más justa. Vota por los candidatos socialistas. Partido socialista. Un gran equipo para Bachelet. Primero fuimos a la ultraderecha. Luego a la izquierda. Y ahora pasaremos al centro. ¿O es a la derecha? ¿O no era a la izquierda? La democracia cristiana siempre se ha currado un poco más sus propagandas. Bueno, no siempre. Su Ñingel para 1993 estaba muy que bien. Con toda confianza. Democracia cristiana. La DC sacaba todos sus recursos y aprovechaba a tope el tiempo que tenían. Mayor al de cualquier otro partido. Como lo demuestran el mismo 93. Con un matinal. Con pato a churra. Eduardo Frey como presidente hay que elegir un nuevo parlamento. Claro. ¿Y qué pasa con los designados? Ellos siguen todavía. Por eso hay que conseguir la mayoría. Para poder contrarrestar su voto. Necesitamos gente que nos dé confianza. Gente que escuche a la gente. Y que haga cambios mirando el futuro. Y que abran el camino para los nuevos tiempos. Así el gobierno podrá gobernar. Y el país avanzar. Con toda confianza. Con toda confianza. Del 97 no tenemos registros y habrían sido geniales. Esa franja también estaba muy bien planteada según lo que recuerdo. En una evolución que llegó a su punto máximo el 2001. Seguimos con jingles. Ahora con otro que también está muy bueno. En Chile el trabajo será para todos. Es hora de ser un Chile con todos. Un Chile más justo y más solidario. Un Chile cercano. Un Chile de hermanos. Donde trabajar sea cosa de todos. Hagamos un Chile. Un Chile con todos. 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 Es hora de ser un Chile con todos. Aunque esto fue lo único bueno que tuvo esta franja. En lo demás se notaba que la DC ya no era la misma de antes. En esa elección será la UDI quienes les arrebaten el podio del partido más votado. Y ni invitando al expresidente Elwin salvaron esa debacle. Para superar los desafíos del futuro no es serio hablar de cambios sin propuestas concretas. Ni proponer un parlamento para un alcalde. Lo de 2005 fue el único registro que queda es un GAC. Los compro. ¡La compro! ¡Lo compro! ¿Y si la compro? ¡Compe abajo! ¡Compe abajo! ¡Democracia cristiana! En la vida. Not. Y en 2009 ya se notaba que la DC había perdido toda su mística en cuanto a lo visual de sus franjas. Dile mejor para seguir creciendo en justicia y comprensión. Por aquellos que soñaron con la libertad de hoy. Porque nuevos tiempos vienen con la luz. ¡Salud! 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 ¡Democracia cristiana! ¡Hagamos que suene nuestra voz! ¡Democracia cristiana! ¡Vive soñando el nuevo sol! ¡Democracia cristiana! ¡Hagamos que suene nuestra voz! ¡Democracia cristiana! 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 Así querían obtener más votos. Y la democracia cristiana recogía todo eso, el valor de la persona, de la comunidad, del compartir. Bueno, yo soy nacido y criado en la democracia cristiana y concertacionista hasta la médula de los huesos. Así me defino. Soy demócrata cristiano porque así me formaron mis padres. Soy demócrata cristiana. Al menos en 2013 se dieron cuenta, se pegaron en el espabilazo que esto había que plantearse lo mejor. Hicieron un planteo bastante interesante para mostrar a todos sus candidatos. Con mucho minimalismo y colores planos. Para en 2017 irrumpir con este mensaje. Ahora con pacto propio. Y esta es la franja de la democracia cristiana que no termina aquí. No, porque vamos a estar con ustedes los próximos 27 días. Porque queremos saber sus opiniones, sus ideas. Escríbanos, llámenos por teléfono con toda confianza. Para nosotros, usted es muy importante. Con toda confianza. Un domingo espectacular y solidario con Cane Leal 2. El ciclo récord de la televisión mundial. Seguirán los premios billonarios. La música, la alegría, los entretenimientos, la información, el prode, el fútbol y el tour en directo. Entregaremos la casa a la feliz ganadora del pasado domingo con la gran final de El Ladrillazo. Y pondremos otra casa en juego. Y un automóvil cero kilómetros. Al mediodía, a la hora del tango, con las voces tradicionales, el poeta Alberto Mosquera Montaña, el humor de Don Pelele, los aforismos de José Naroski y la única, Tita Merelo. Como visita espectacular, llegamos especialmente desde Córdoba, la Muna Jiménez y su gran conjunto. Y sabremos quiénes vivirán una nueva luna de miel con la final del concurso de matrimonios y algo más. Visitaremos a Cristina del Valle y a su familia en su casa. Todo desde las 10 de la mañana, juntamente con nuestra campaña solidaria para los inundados. Con la conducción de una estrella, Etel Rojo, la simpatía de Gino Reni y la colaboración de Ricardo Pérez Bastida. Todo desde las 10 de la mañana, Ortele 2, el canal de las noticias. Democracia es una palabra de origen griego. Demo quiere decir pueblo. Cracia significa gobierno. Democracia, el poder del pueblo. La democracia es suya. Cuídela. Desde 1993, los espacios de la franja parlamentaria se dividen por pactos. Pero en cada pacto, raramente se ha dedicado un espacio a presentar el pacto en sí. Digamos que el tiempo se reparte y se dedica a cada uno de los partidos de cada pacto. Pacto Concertación de Partidos por la Democracia. Pero tenemos excepciones, como la derecha en 1993. Yo quiero más salud, más seguridad, mejor educación, más regionalización, más oportunidades para Chile. Si queremos lo mismo, gobernemos juntos. Apoye a los candidatos del pacto Unión por el Progreso de Chile. Y ganemos un parlamento. Un parlamento para Chile. Y luego en 2001. Por eso el cambio es urgente. Ahora, ya. Apoya a los candidatos de Renovación Nacional y la UDI. La Alianza por Chile. Con ellos empezaremos a asegurar el cambio. Ahora, en el caso de la concertación. Primero tenemos la presentación del pacto en sí, en 1989. Como un aire de alegría, de libertad, de triunfo. Son aires, son aires de modernidad, de progreso. Siéntelo, Luz. Siéntelo. Son los aires de la amistad, del amor, de la justicia. Son aires de paz, de comprensión. Luz. Soplamiento de cambio. En la democracia, Luz. En la democracia. Ganan los candidatos de la concertación. Ganan la gente. Bienvenida a democracia. Y luego el 93, cuatro minutos con un micro documental sobre las regiones de Chile, en ese plan. Este es el desierto de Atacaba. Buena cosa. No valía ni tres chauchas llegar allí, y no has visto el desierto de Atacaba. Oye, lo viste allá, ¿cierto? Bueno, si no lo has visto, anda de una vez. Entonces, veremos aparecer el infinito del desierto. Entonces, sobre el vacío mundo, se abrirá completamente el verdor infinito del desierto de Atacaba. Lo más lindo, ¿eh? Todo el valle. Todo el valle, podría decirse. Creo que Arica tiene una especial disposición por su clima, por sus playas. O sea, puede ser una gran ciudad, un esclare de integración latinoamericana, unido a un desarrollo turístico. Como un sueño, el silbido del viento todavía recorre el árido espacio de estas llanuras. Y al llegar, me acordé del lugar en que había vivido. Viví dos meses en una pensión en Iquique. Y estaba la casa igual, la típica y antigua casa de Iquique, de madera, maravillosa. Esto ya no lo volveremos a ver en siguientes elecciones. El o allí, el o allí, suspendido en el aire el desierto de Atacaba, suspendido sobre el cielo de Chile, diluyentos entre aulas. Yo los invito a votar por los candidatos de la concertación al parlamento. No diré victoria, diré comienzo del camino. No diré ni vencedores, ni vencidos. Diré chilenos todos. Hemos elegido un parlamento para Elwin. Hemos elegido a los mejores para hacerlo mejor. Porque usted, con una simple línea en este voto, con otra simple línea en este voto, y con una tercera simple línea en este tercer voto... ¿Qué está haciendo, hija? Nada, nada. Nada. Vote por los candidatos de la concertación, para construir con Elwin una patria justa y buena para todos. El partido comunista también ha querido mostrar lo suyo en su sello, pero esta historia hay que empezarla con otro partido. Sabes, para todo, yo te conocí, jugando a la reloja, allá, porque hoy a mí, éramos los longas, más aliñados, los más bacanes, los más quebrados. Juntas que he cambiado, de este tiempo, todo habrá sentido, surto y tormento. Algo está pasando, algo fue de mal, afuera hay cinco tipos que nos quieren liquidar. En 1989 se formó el PAIS, porque se pronunciaba así, PAIS, que reunía a socialistas, comunistas y otros grupos de izquierda que seguían prohibidos por la dictadura. Artículo 8, ¿cuánto daño existe? Es más temprano que tarde, de nuevo, a virar la grande salamera, donde pase a un venido, para construir una sociedad mejor. Venga a ganar la calle otra vez, hay que luchar contra el miedo y después, abre la puerta del siglo que viene, vamos a ser una tierra de gente que lucha porque... ¡Fuerza! Vote por la lista G, gana el PAIS, Elwin presidente. Yo también soy de los que hace cuatro años votaron por Elwin, y por un programa que no se cumplió. El 93, el Partido Comunista se separa de la concertación y compite con su propia lista, aunque ahora solo tienen tiempo para motivar. Si quieres el cambio y quieres la justicia, vota por un candidato de la izquierda y en vista. Con tu voto somos más, y si somos más, ganamos. Lista A. Partido Comunista de Chile. En 2001, no hace falta más presentación. Gladys Marín. Y muchas promesas. Promesas que mañana no cumplen los que están en el Parlamento hoy día. Derecha y concertación, después dejan todo en nada. Y siguen gobernando para los ricos. Ustedes nos conocen. Los comunistas, la izquierda, queremos llegar al Parlamento no por nosotros, sino para representar al pueblo, representarlo a ustedes. Con la izquierda. Contigo. Con los candidatos de la lista A. Otro Chile es posible. Aunque eso sí, toda esta gráfica resultaba tan añeja que no dejó de convocar más allá que a su mismo público. A ver, espera un poco. ¿Cómo logró el Partido Comunista sobrevivir por 20 años sin elegir parlamentarios? Pues vaya. Como sea, en 2005 se pegaron una actualización notable. Uniéndose a los humanistas para formar Juntos Podemos Más. Somos parte de una cadena de hermosos porfiados. Somos herederos de la lucha de muchos que estuvieron aquí antes que nosotros. Y hoy dedicamos a ellos el fuego de este nuevo empeño. En especial, a dos hermosas recordadas y necesarias flores. Gladys Marín y Laura Rodríguez. En 2009 se suman a la concertación para finalmente llegar al parlamento. Aunque ahora en una posición más cómoda, como que ya no se trabajan tanto su propaganda. Y quedan como el pariente pobre del pacto. En una franja donde prefieren destacar más a los candidatos con potencial para ganar que hablar del Partido Comunista en sí. El fin de la excursión significa terminar con la discriminación hacia la mujer. Y estoy seguro que unidos podemos lograrlo. Nuevos vientos soplan, paso a paso a caminar. Las mujeres apoyamos a que llevemos, juntos podemos más. Por justicia, trabajo y dignidad, vota A48, Guillermo Tellez. El acto de ser el pariente pobre de la ahora nueva mayoría se mantuvo con todo en 2013. No como un bien de consumo y una oportunidad de negocio. Vota confiado. Vota comunista. Y ahora en 2017. Chile puede más. Vota comunista. Hoy vuelvo a ver amanecer como ayer El sol desde el cielo alumbra todos los rincones Más que un país con vista al mar Quiero ver Un Chile que crece y se abra un mundo De ilusiones Gente que pueda soñar Con un Chile que fue de más Con un Chile que fue de más Pero antes que el partido comunista llegara como el pariente pobre y chascón de la nueva mayoría Ese rol en la concertación lo hacía el partido por la democracia Las franjas de antes siguieron entretenidas Bueno, igual te lo tenés que jugar por algo Yo perdí la pega por el no Y me pasaron en atado Pero tuve mi negocio Me tocó trabajar como taxista, ¿cachai? Como vendedor de herramientas Vendedor de rodamiento Trabajé en las micros Hice un millón de cuestiones Trabajé hasta en el POG ¿Quién se acuerda del POG ahora? Nadie, ¿cachai? Igual me la jugué por tener lo mío Por tener mi negocio Y por la marisa Por los cabros chicos Y tuve cosas que son mías ¿Cachai? Logré hacer lo que yo quería hacer Y lo que yo sé hacer Lo que es mío Vota por ti Vota por la democracia En 1997 unificaron espacio con el Partido Socialista Hablando de sentido común Por sentido común Vote concertación Marque PSPPD Y en 2001 presentaron Mascota Con unas gráficas muy de 2001 Que te dicen productora cuatro cabezas Por todos lados Estoy en absoluta inferioridad De condiciones económicas Respecto de mis contendores Particularmente Arancí Pero ahí radica mi superioridad moral No soy prisionero de ningún interés particular Nadie me pasa facturas Mi nombre no está para ensuciar muros Sino para inscribirse en el corazón de la gente En 2009 Con esto de hacer las cosas muy diferentes al resto Pues que toda la franja esté animada Y de la semilla una nueva vida Primero unos pocos Luego fuimos miles Nacimos del silencio para gritar con todas las fuerzas Nacimos con ideas Ahora creamos soluciones Nacimos por ustedes Y ahora somos uno Juntos escribimos la historia Ahora pintamos el futuro Vivimos tu sufrimiento Y compartimos tu alegría Cuando tropezamos Nos levantamos con más fuerza y convicción Somos diferentes Pero un solo corazón Tenemos más cultura Más salud Y bienestar Tenemos más acceso Más derechos Y la libertad Gracias a las mujeres A los hombres A los del norte Los del sur Y los del centro Gracias a todos Seguiremos avanzando Gracias a ti Somos muchos más PPD Contigo Marca la diferencia En 2013 Gags Muchos gags Ya todo cambió Usted tiene un bono por hijo Que asciende a 890 mil pesos Que bueno Se lo entregaremos en 120 cuotas De 8 mil 900 pesos mensuales Pero como tan poco Porque usted tiene una expectativa De vida de 10 años Yo también tengo un bono De 890 mil pesos Fíjese Se lo entregaremos En una sola cuota ¿Y por qué a ella En una cuota nomás? Porque le queda Un mes de vida Una suertecita A continuación Algunos minutos De sentido común Amigos Nací y crecí en En la octava región Aquí en Santiago Uno se estresa Con un hospital A 25 o 30 kilómetros La gente que anda Todo el día No es lógico Que un 40% Tenga Toda la riqueza Del país Y un 60 o un 70 No tenga nada Si queremos hacer Una regionalización De verdad Tenemos que conocer Las características particulares De cada una de las zonas Tiene que ser todo Santiago No es la única región Que tiene Chile Como contábamos Los partidos Tenían tiempos Muy similares Para sus franjas En 1989 Y aunque los independientes Tenían menos minutos Seguía siendo Un tiempo Muy respetable Pero lo más importante Es que la solución Ahora está en sus manos Gabriel Álvarez Diputado Recoleta Independencia Soy un candidato Independiente Por eso voy a ser Un diputado Independiente No tengo compromisos Con partidos Políticos Solo estoy comprometido Con la comunidad Con justa Salud Y educación Gratuita Para sus hijos Por esto Vota así Con promesas No solucionamos nada Seré su diputado Para que en Providencia Y Iñua Sigamos progresando Te invito a un futuro mejor Marque Sabat el 15 Esto se acabó En 1993 Cuando empezó Esta tradición De darles las sobras Los últimos segundos De la franja diaria Contemos En 1993 Cada candidato Tenía dos segundos En 1997 Dos candidatos Tuvieron que conformarse Con menos de un segundo En 2001 Cero segundos Candidaturas independientes Vota independiente En 2005 Un segundo y medio Y sea contigo Tacaguano Walpen En 2009 De nuevo Un segundo y medio Soy Tomás Y lo más importante De mi campaña es Y en 2013 Cada candidato Tuvo un lujo Cuatro segundos Para mi Veinte años Para ellos Si tiene sentido Quejarse Porque Que puedes decir Con tan poco tiempo Pues tuvimos Quienes se la ingeniaron Quienes aperraron Y lograron ganar Por la autonomía Vota 15 Un señor logro Pensando que además Rompieron con un sistema Binominal Hecho a la medida De los dos grandes pactos El lucro Y los cuatro segundos Que injusto ¿No lo cree usted? Aunque Quien realmente Lo logró Fue ella Con menos de un segundo Sin quejarse Y no solo decir En 1997 Arica La contienda Es desigual Tener solo Segundos Para mostrarse Puede llevar Tu creatividad A límites Inesperados Trabajo 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 Pelegrini Pelegrini Los Ríos Aravena Senador Independiente ¿Está cuándo? ¿Está cuándo? ¿Está cuándo? Más red Diputado 22 Trabajo 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 Painiqueo Painiqueo Vota número 7 Claudia Torres Diputada Independiente Por Aysén ¿Está cuándo? ¿Está cuándo? ¿Está cuándo? ¡Irra Sisi! 16 Con primera diputado La gente corta el queque Basta de robos Basta de drogas Firme Vota Roberto Pelegrini Pelegrini Dejen algo Dejen algo Dejen algo Dejen Vota 5 Vota 5 Vota 5 Bianchi Número 5 Pelegrini Pelegrini ¿Está cuándo? ¿Está cuándo? ¿Está cuándo? 16 Ahora Vamos a recorrer Todos los avisos De candidatos independientes Que encontré Para este episodio 16 Carlos Independiente Desde Magallanes A cambiar Chile No vote por los mismos Patricio Muñoz Castillo Vota 16 Vote local Basta de robos Basta de drogas Basta de drogas Firme Vota Roberto Blessinger Vote Cerda Concepción Ecologista Llampe Batuco Estamos con Rovira Diputado C10 Cambiemos la historia Erick Vargas Portamón Único independiente Vota 24 Pelegrini 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 Rompamos el binominal 16 Rompamos el binominal Mis derechos Nuestros derechos Valparaíso decide educación Rompamos el binominal Samuel Jiménez Diputado Con la celada Me quedé sin trabajo Los 4 segundos Que injusto Soy Tomás Y lo más importante De mi campaña es Con orgullo y visión Por Chile Vota número 7 Claudia Torres Diputada independiente Por Aysén Vota independiente Y sea contigo Tacaguano Walpén Por la autonomía Vota 15 Vote Cerda Trabajo 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 16 Confían ustedes Confiamos en ti Confío en ti José Confío en ti Guevara Confío en ti Franco Yo confío en usted Que ha sido un gran trabajo Siempre Con la fuerza de Vagaldanes Vota 5 Painiqueo Painiqueo Los derechos del arriero Y los 4 segundos Son injustos Leopoldo Pineda C23 Chile Neto Que el pueblo mande Y los trabajadores La fuerza y el cambio Que Arica necesita Doctor Enrique Lee ¿Está cuándo? ¿Está cuándo? ¿Está cuándo? Blessinger Vote Cerda Isla Citi Más red diputado 22 Cantero 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 Puerto Internacional Vota 5 Vota 5 Vota 5 Bienchi Número 5 Dejen algo Dejen algo Dejen algo Más red diputado 22 Mis derechos Nuestros derechos Valparaíso Decide educación En Magallanes Vota 10 Los Ríos Aravena Senador Independiente Con primera diputado La gente Corta el queque El lucro Y los 4 segundos Que es injusto ¿No lo cree usted? Cantero El Senador Vote Cerda 16 También afuera Colorín Colorado Vota Anticapitalista Colorín Colorado Vota Anticapitalista Vota Anticapitalista A ti la diva que es nato Avisos comunitarios En 2 segundos Descuentos rata Es la aplicación Chuletas Fabacom Dojo Que no te engañen Pamba tío Canele al 2 Vota por José Miguel Astete Venga el burro y te lo respeta Sackboy por la diversidad Promoción valida hasta el 7 de septiembre que es nuestro aniversario Basta 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 Ahora hablemos de un partido que se toma muy en serio su nombre Gracias por elegirnos Gracias por elegirnos Si quieres un cambio de verdad Que sea radical Y es que esto lo tenemos que empezar con su franja del 2001 Esta franja la hicimos para ustedes Por eso nos mostramos tal como somos Entusiastas y alegres Queremos crear un mundo que aún no existe Para eso necesitamos su confianza Que tu vida sea radical Que tu futuro sea radical Que tu sueño sea radical Que tu cambio sea radical Que tu beso Que tu pelo Que tu cara Que tu brisa Que tus ojos Que tu llanto Que tu canto sea radical Si quieres un cambio de verdad Si quieres un cambio de verdad Que sea radical Y estos son solo los momentos que quedaron para el registro Que incluso hasta los candidatos se lanzaron en Bungie Todo muy extremo Que tu sueño Que tu cambio sea radical Para 2005 ya se calmaron un poco Bueno, en realidad no Chile, Chile necesita la buena onda La buena onda radical Te va a gustar ser radical Un cambio Tiene que ser radical 2009 Ya, ahora sí que se tomaron las cosas con más calma Escucha que son chororos Espera que ahora toca cueca Son más chilenos que los porotos Y están siempre donde las papas queman, oiga Chilenos del corazón Los radicales Trabajando un poco a contra la mano Los radicales Viendo por los radicales Gente que sabe sentir Por todo de lo que elegir Yo el igual o radical Y en 2013 Juan Carlos Payalé Vota por la historia Vota por el presente Esto que los radicales se tomen Tare en serio su nombre Gómez viene con una nueva campaña Sí, con ideas, nueva fuerza y convicción Como si quisieran quitarse la imagen del partido De los veteranos y anticuados Con tanto momento rupturista En vez de estar publicando opiniones políticas en las redes sociales ¿No deberíamos ser más consecuentes y salir a votar para cambiar la realidad de este país? ¿O es muy radical lo que estoy diciendo? Un voto PR es una PLR a la hipocresía Partido radical de Chile Personas que dan confianza Y no siempre fue así Porque el 93 Asumiendo lo que son Se mandaron un señor jingle auténtico Y con mucho sentimiento Partido radical Mi nación es el abrazo de mis hermanos Un pedazo de esperanza que llena el corazón Más allá de las banderas consignas o color Quiero tenderte mi mano Para entrar a un tiempo nuevo y crecer en paz Sí, es importante Deja cantar la voz de tu corazón Chile es lo importante Levanta las banderas del amor Porque Chile es lo más importante Radicales con confianza para crecer en paz La gente quiere cambios de verdad Vota por los socialdemócratas al Congreso Nacional La gente quiere para los nuevos tiempos Un partido emergente con voluntad de cambios El partido socialdemócrata es Democracia socialdemócrata Durante cuatro años La clase política pudo y debió haber cambiado Una injusta ley Que ha dejado solo un espacio de 15 segundos A más de un millón de chilenos a las turistas Proteste usted con nosotros por este abuso Apoya a la UCC Además de todos estos partidos grandes y medianos Que hemos recorrido Tenemos a los partidos pequeños Que igual intentan tener su puesto en el parlamento Si quieres parlamentarios como Laura Rodríguez Vota por los humanistas verdes Lista C Distrito 5 Ruth Eliana López C11 En 1989 participaron 7 listas Además de la concertación y la derecha Teníamos partidos que no pasaron de esa elección Como el mismo país Música 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 Se acaba el tiempo de la injusticia Vote por la lista G, unidad para la democracia ¿Alce? Claudio Morales, diputado por Olmuel, Limache, Villa Alemana, Quilfue Vote D25 Hay que decir la verdad, yo siempre he sido alto mediador y ustedes mis amigos me conocen Y por eso saben que me la juego Yo soy dueña de casa Por eso vamos amigos al Congreso Gerardo Álvarez, senador por la décima segunda región Vote D5 Electores de Magallanes, mi compromiso será defender la constitución Y lo alcanzado al amparo del gobierno de las fuerzas armadas y de carangueros de Chile Y no permitiremos, bajo circunstancia alguna, que se mancille con la mentira y la incuria La persona y honra del presidente Pinochet El nacionalismo se siente orgulloso de manifestar que somos continuistas Que somos pinochetistas y antidemos marxistas En mi hogar, junto a mi familia, mi esposa y un hijo próximo a nacer Quiero decirles que votando por la Alianza de Centro Queremos la proyección del régimen, del gobierno, de la paz, del orden y el desarrollo Una reflexión Hemos sido muy desagradecidos Y hay una frase que dice Que los hombres adoran a Dios y al soldado En el peligro y no antes Cuando el peligro ha pasado Dios es olvidado Y el soldado despreciado El pacto que apoyó a Francisco Javier Razzuriz en esa elección era de temer Su franja también No es un hombre común Pero no siempre estuvo con la gente Más bien, usó a nuestra gente Él se comprometió y nos traicionó Fuimos nosotros los que cosechamos el dolor No señor Elwin, con usted no gana la gente Con usted perdió nuestra gente Los mismos que ahora usted necesita Basta señor Elwin Nunca más señor La alternativa es otra Razzuriz, lista E Partido Nacional Tuvo su lista propia en 1989 Únase al Partido Nacional Con la fuerza de la historia conquistaremos el futuro Hablemos en serio Con cantitos no se arreglan estos problemas de la gente Deben asumirse con respeto y talento Por eso, Luciano Vázquez, diputado Como periodista, ve los problemas con respeto Y ofrece soluciones con talento Luciano Vázquez, un diputado para el presidente Errazzuriz Partido Nacional, lista EFE Y el 93 se sumará al superpacto de la derecha Chile, el político de centro-derecha Que ha mantenido una sola línea Siempre Enrique Chile B35 Exactamente la misma historia que pasó El Partido del Sur Voy a ser un senador regional Siempre al alcance de su mano Para que usted y su familia Pueda contar conmigo en los próximos ocho años Ven con nosotros Comparte la victoria Un vuelo a dos días El triunfo llegará Ven con nosotros Comparte la victoria Hasta ahora, los partidos pequeños tenían tiempos igual de aceptables Es un interés dirigirme a los ciudadanos de la decimopimera región de Aysén Trabajando para crear la universidad de Aysén Porque una gran región se merece una gran universidad Este es mi compromiso con ustedes Con Aysén y con Chile Sea ganador Hágame su senador Pero desde 2001 en adelante Los partidos pequeños tenían que pasar por lo mismo de los independientes Conformarse con segundos A veces los mismos o incluso menos Como la fuerza regional en 2005 Estos son mis proyectos para Aric Nuestros partidos nacen para defender las regiones Pacto Chile Limpio Vote Feliz Somos esperanza Somos futuro Soy PRI Vota D Trabajando contigo doctora Ana García Tu diputada Unidos ahora Un ruta de ganador Aunque quienes se pasaron todo límite con un solo segundo fueron Partido Humanista Empecatado por Chile Y siempre estimaré a quien tuvo la idea para plantear esto Partido Liberal Partido Liberal Otro pacto en 2009 Que no debemos confundir su nombre Ahora Te invito a votar por los candidatos a la nueva mayoría Vota lista sí Vota lista Nueva mayoría No votes tu voto Vota ecodiputados En 2013 Los partidos y pactos pequeños tuvieron tiempos bastante más aceptables Hablemos claro Vamos a poner la economía al servicio del bienestar y de la felicidad de nuestra gente Vota lista F Por una auténtica democracia Soy Ricardo Israel y quiero invitarles a votar por los candidatos al parlamento del movimiento regionalista Soy Carol Bucaso de Timón Regionalista e independiente Y con las manos limpias Alinco te defenderá siempre Si eres regionalista Vota PRI Con el PRI va la esperanza Con el PRI va la pasión Con el Norte Con el Sur Somos el Partido Liberal de Chile Crea una economía justa y sin abusos Soy Marisela Santibáñez Es candidata a diputada por el Distrito 30 Si tú quieres, Chile cambia Si tú quieres, Chile cambia Luchando por una vivienda digna Por eso apoyamos a Jimena Orrego Tú sabes que el sistema no se explota Quien te roba, quien te mata, quien te miente Lo luchando es que la conquista lo mate No queremos que la minería privada Contamine y nos rode el agua Tu opinión cuenta Una región para todos No más políticos corruptos Que venden el país de mi hijo Desarrollo de las energías renovables No convencionales Vota Carolina Pero lo de 2017 se pasó En la primera elección Sin sistema binominal Tenemos que los mismos partidos de siempre Acapararon la mayor parte del tiempo Y a los nuevos les dieron espacios microscópicos Machaca, machaca Nuestra democracia ya avanzó un paso enorme Quitando el binominal y pasando a un sistema de verdad proporcional Amplitud está con Piñera Pero esto no sirve de mucho si la lógica de la franja El momento en que todos los partidos debieran tener condiciones iguales para competir Sigue teniendo la misma lógica binominal Francisco Parragués, el diputado de Guiller Somos un equipo Evópolis Somos futuro 83, la fuerza de usted Alejandra ¡Bravo! Diputado por Aysel, vota P66 Eduardo Salas, ha hecho un gran trabajo en los ríos Patricia Martínez Si queremos seguir avanzando en democracia en 2021 Todos los partidos deberían tener el mismo tiempo Vamos y escucho a toda mi gente Que tal marco presidente Te aseguro Chile cambiará Vamos y el presidente ¡Volos trabajadores! Con la 2-5, el diputado La 2-5, la 2-5, la 2-5, la 2-1 Machaga Machaga ¡Todos los trabajadores! ¡Machaga Machaca! ¡Volos trabajadores! Y ahora vamos con el último partido de este recorrido RVN reúne lo mejor y lo peor de lo que hemos discutido en este episodio Por eso lo dejé para el final, y por eso mismo este recorrido no lo haremos en orden cronológico. Vamos de lo peor a lo mejor, empezando por los momentos aburridos y los discursos largos. Ahora tenemos un país estable y con futuro. Sin estabilidad y sin equilibrio no hay futuro para nadie. Pero la estabilidad política es como el aire. Cuando la tenemos no nos damos cuenta de su importancia. Pero cuando nos falta aprendemos a valorarla. Los chilenos estamos viviendo demasiados problemas y desde hace ya demasiado tiempo. Pero ¿sabe? En pocos días más usted va a tener una gran oportunidad. La oportunidad de empezar el cambio positivo que tanto necesitamos. Yo quiero pedirles desde el fondo del corazón, apoya a los candidatos de Renovación Nacional y créanme, nunca se va a arrepentir. La batalla del desarrollo y del futuro la vamos a ganar o perder en el campo de la educación. Por eso nuestro compromiso, junto al mejor equipo, es darle educación preescolar a todos los niños chilenos. Educación de calidad a todos los jóvenes chilenos. Luego que los candidatos hablen. Nosotros tenemos que asumir un compromiso con la gente, de priorizar lo ético más allá de lo legal, de actuar por convicción más que por conveniencia. Por eso tenemos que trabajar con un modelo que sea fiscalizado y que castigue fuertemente a los que no entienden que la letra chica es el problema más grande de nuestro sistema económico. Aunque en una ocasión le dieron una vuelta interesante. Un país unido de verdad. La gran herramienta para mejorar las oportunidades de todos. El liderazgo positivo. En fin, una disciplina básica para la vida. Tienen un gran potencial que no debemos descuidar. Por eso en RN asumimos con entusiasmo nuestro compromiso para ganar. Soñamos con un Chile mejor, un Chile solidario, trabajador y alegre. De su ideología o condición socioeconómica. Tengamos oportunidades para desarrollarnos. Estamos convencidos de que debemos fomentar tanto en instituciones públicas como privadas. Tenemos la convicción que el deporte, el arte, la cultura... Pero al final todos preferimos que mejor pasen la parte de los candidatos lo más rápido posible. Novena Región Sur, vote por Sergio 10, B4. Distrito 50, vote por García Ruminot, B9. Distrito 51, vote por Teodoro Rivera, B17. Distrito 52, vote por René Manuel García, B23. Distrito 24, vote por María Angélica Cristi, B20. Distrito 20, vote por Ángel Pantuzzi, B32. Distrito 29, vote por Maximiano Razuris, B51. Y los gags, el humor de derecha que solo te hace reír si eres de los suyos, profe. Profe, mire, están jugando súper mal, pues mire. Están tirando la toalla, profe. Mira cómo sacan la vuelta, profe. ¿Y cuánto tiempo llevan jugando así, hombre, tan mal? Hace como 20 años, no veo por dónde. Entonces, cortenla ya, pues cambio en el equipo. Ya, cambio. ¡Gial! ¡Te lo aserreaste! Aunque este gag no quedó tan mal. Putao, putao, qué rico, ¿no? Tanto tiempo y salemos, al fin. Uy, que va a poder viajar, qué bueno, güey. Va a subirse al avión, así, tramaza. Oye, ¿tú sabes qué es el premio? El primero de subir a los 80.000 me lleva un pato. Tiene un premio sorpresa. ¿Pero te cuenta algo? Ganáis más puntajes si empecéis por África. Usáis de... Basta de viajes. Apoya a la gente. ¿Quién vota porque nunca más se abusa con las tarjetas de crédito? Yo voto. Yo voto. Yo voto. Yo también voto. Yo voto. Ahora, a R.N. lo que le ha salido extraordinario en todos estos años son sus clips de presentación. Chile tiene más de una capital. Talca. Valle del Elqui. Iquique. Valparaíso. Valdivia. Antofagasta. Concepción. Copiopo. Cienferra, Tacana. Intervenida. Capital de Chile. El capital de Chile es su gente. Son sus sueños. El capital son los jóvenes. Mientras sus compañeros de la UDI van por el mesianismo rozando el fundamentalismo, en R.N. van por otro camino. El mostrar con el mayor buen rollismo posible lo que son sus ideas. Puedes apoyar o no las ideas de renovación nacional, pero se respeta, respeto mucho que lo planteen así, sin atacar, sin confrontación, sino mostrar por qué seguir sus propuestas será lo mejor para el país. Es buena vándola, Dani. Qué buena haberla conocido. Si pensamos igual, nos gustan las mismas cosas. Ahora estamos acá, pero confiamos en que pronto podremos tener nuestro propio circo. Dani. ¿Quieres ser mi vallacita? ¿Viste que es posible? ¿Viste que es posible? Y la mejor demostración es su micropelícula del 2005. Cuando en su momento lo terminé de ver, casi terminó aplaudiendo la tele. Mira el futuro con esperanza. Queremos un Chile más unido. ¿Viste que es posible? Queremos un Chile más unido. Creemos en la energía de la juventud. Chile, un país donde todos cuentan. Donde los niños puedan soñar. Donde trabajemos por un Chile más humano. Chile, un país donde se valore a los que se la juegan. Y eso que jamás he votado por un candidato de renovación nacional y difícilmente lo haré en el futuro cercano. Chile, un país unido. El país que soñamos en renovación nacional. Y ahora lo mejor, los jingles. Uniendo corazones, uniendo los sueños, no haremos realidad. Piñera SRN para todos los chilenos y que nuestra voz se haga escuchar. Piñera SRN. Que este sea el mejor jingle de un partido de derecha para estas elecciones, la de 2017, mejor que el de su mismo candidato presidencial, ¿te la ha? Y es que siendo muy objetivos, prácticamente no hemos tenido jingle malo de renovación nacional. Por ejemplo, todo lo positivo de su jingle y su videoclip en 2001. ¡Levantemos Chile! El trabajo, el progreso, la familia, cultura y la educación. El cambio será positivo, verás, con renovación nacional. El trabajo, la alegría, la salud, las pensiones, la seguridad. Y el cambio será positivo, verás, con renovación, con renovación, con renovación nacional. ¡Levantemos Chile! Aunque el que se lleva todos los premios lo hicieron en 1993. Aunque esta presentación y este jingle son tan ideológicamente neutros que no parece que fueran de un partido de derecha. ¡Y nos vemos la fría soledad! ¡Vamos a soñar! ¡Es tiempo de construir! ¡Un país de futuro amor! ¡Combardiendo el pan! ¡Vivamos la libertad! Porque en Chile hay lugar para todos Porque en Chile no sobra nadie Juntos renovemos Renovemos la esperanza Si podemos soñarlo juntos, juntos podemos cambiar el mundo Renovación Nacional Con fe y optimismo en la juventud Con fe en nuestro Chile, un Chile de amor Y así terminamos este recorrido por la propaganda parlamentaria Todavía nos queda la presidencial y todas, todas sus historias Hasta el próximo episodio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Candidato independiente Mario López Ajenjo por Cachapoal. Independiente Rosa Gómez Moscoso por Putaendo. Candidato independiente Gonzalo Muñoz Valle por Rinconada. Candidato independiente Jaime Soto González por Curanilagüe. Candidato independiente Augusto Mejías Olivares por Pichilemu. Pichí. Candidato independiente Ernesto Alcayaga Riquelme por Huente Lauquén. Huente Lauquén. Candidato independiente Ronaldo Esteves Pérez por Caca Leuquehue. Caca. Candidata independiente Marisa Sotomayor Espinosa por Las Condes, Vitacura y Lobarnechea. Las. Dieciséis. Cuando el truco está maduro, cuando hay que cosechar. La palabra que hoy se siembra, construirá una realidad. Porque Chile es urgente, cada hombre una verdad. Como una inmensa familia, que construye la vista. Los invito a que juntos, desde una opción de centro, hagamos posible el reencuentro de la gran familia chilena. Dieciséis. 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 ¡Gracias! 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 Todo lo contrario Da gusto hacerlo por él ¡Gracias! 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 ¡Machaga, machaga! ¡Voto anticapitalista! ¡Voto trabajadores! 16. 17. 33. 33. 55. ¡Gracias!